Música Mi nombre es Leiri Silbera Torres, tengo 33 años, soy de Palmar de Varela Atlántico, estudio una maestría que se llama Maestría en Gobierno de Tecnología Informática en la Universidad del Norte y fue gracias a la beca otorgada por el Ministerio de las TIC. El ingresar a la página y enterarme de que yo había sido una de las beneficiarias de esa beca me causó muchísimo agrado porque desde hace mucho tiempo quería estudiar pero no tenía los recursos necesarios para hacerlo. Y le doy las gracias a Dios y a Talento Digital por haberme otorgado esa beca. Ahora que abran las nuevas inscripciones yo pues hasta les invito a ustedes a que estén pendientes de eso y que se inscriban. Todo se puede en la vida así que ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!